Hola Notalkers, buenas noches y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos el unboxing y primera toma de contacto con el smartwatch de Motorola, el Moto 360. Como recordáis, el Moto 360 fue presentado en el pasado Google I.O. a la vez que el smartwatch de Samsung y el de LG. Por parte de Samsung fue el Gear Live y por parte de LG fue el G-Watch. Junto con estos dos, Motorola hizo su propuesta de un smartwatch con una esfera circular, mientras que los anteriores poseían una esfera cuadrada. Pero no ha sido hasta el IFA 2014 en Berlín cuando los medios y usuarios han tenido realmente acceso al smartwatch de Motorola. Pero nos queremos aburrir más y pasamos ya directamente al unboxing y después la toma de contacto con el Moto 360. Lo primero es abrir la caja y aquí nos encontramos con el smartwatch, el Moto 360. Pero bueno, ahora lo dejaremos para el final y vamos a ver realmente el contenido de la caja. Vamos a ver, aquí nos encontramos un transformador de corriente con toma USB que en este caso es americana. Pero bueno, como tenemos muchos transformadores de otros smartphones, pues podremos aprovecharle. Tenemos un manual de instrucciones de primeros pasos y nos encontramos aquí también el cargador, en este caso carga inalámbrica, denominada comúnmente por inducción. Como estáis viendo aquí estaría la toma para el conector micro USB que iría el transformador y el reloj, pues lo colocaríamos en esta zona. Pero bueno, luego lo veremos en funcionamiento y ya lo seguiremos un poquito más a fondo. Y ya en la caja, bueno, pues no nos queda nada más. Pasemos al smartwatch. Si lo conseguimos sacar del paquete bien enganchado, con un pequeño protector de plástico, vamos a retirarlo y aquí lo tenéis. Una esfera completamente circular en comparación con los smartwatch de Samsung y de LG que poseen una esfera cuadrada. En este caso nosotros tenemos aquí el G-Watch de LG y bueno, pues podéis ver la diferencia entre uno y otro a primera vista. Y ahora pasamos a ver el acabado de este Moto 360. En las especificaciones nos han comentado que el Moto 360 posee una caja realizada completamente en acero inoxidable y la verdad es que el smartwatch pesa un poquito más de lo normal. Al tacto se nota que toda esta zona, lo que es la corona del lateral y la parte superior, pues efectivamente está realizada en este metal. Podemos encontrarnos además de la esfera redondeada, un botón que bueno, pues hará las funciones probablemente de encendido y apagado y nos permitirá también algunas de las funciones del smartwatch. En este lateral nos encontramos, no sé si lo podéis observar aquí en el vídeo, una abertura que probablemente sea el micrófono para la captura de las órdenes por voz que le daremos al reloj inteligente. En la parte inferior nos encontramos una tapa totalmente brillante y como estáis viendo se ha identificado así en plan holográfico, pues una serie de especificaciones que posee el smartwatch y entre otras son, bueno, pues que es IP67, resistencia al agua y al polvo, que posee sensor de ritmo cardíaco, que la caja está realizada en acero inoxidable, que posee podómetro y además la carga inalámbrica, la carga por inducción. En cuanto a la correa, bueno, pues deciros que en este modelo por lo menos es de cuero, no es un material sintético, sino que realmente es cuero. Pero lo que nos ha parecido, digamos un poco extraño, es la manera en la que está enganchada a la parte trasera del smartwatch. No sabemos si será fácil retirarla en caso de que se nos rompa o pues incluso de que queramos sustituirla. La verdad es que, bueno, pues el reloj es elegante, quizás un pelín grueso, pero bueno, la verdad es que todos estos relojes, bueno, pues no son tan finos como podrían esperarse de un reloj convencional. Y ahora pasemos a las especificaciones del Moto 360. En cuanto al procesador, nos encontramos con un procesador Texas Instrument On-Map 3 a una velocidad de 1 GHz, con una memoria RAM de 512 MB y un almacenamiento interno de 4 GB. La pantalla está formada por un panel IPS de 1,56 pulgadas y una resolución de 320 x 290 píxeles. La batería son 320 mAh, el diámetro de la corona son 46 milímetros y el peso del dispositivo son 49 gramos. Como hemos comentado, posee una resistencia al polvo y al agua IP67 y entre las especificaciones también podemos encontrar que posee un micrófono dual. En cuanto a los sensores y como ya hemos dicho, bueno, pues posee un sensor de ritmo cardíaco, giroscopio, compás o brújula electrónica y un podómetro. Y además incidir en el cargador inalámbrico o por inducción. Con lo cual no tendremos el problema que se ha dado en algunos otros smartwatches de que los pines de carga, bueno, pues a veces reaccionan con las sales del sudor y se oxidan o incluso, pues en algunos casos, algún usuario se ha quejado de que le ha producido algún tipo de enrojecimiento o irritación de la piel. Y ahora, una vez repasado su aspecto externo y sus especificaciones, vamos a intentar ponerlo en marcha por primera vez. Como no sabemos si tiene batería, bueno, vamos a intentar que arranque y si no, pues tendremos que ponerlo a cargar en su cargador inalámbrico, que por cierto está aquí y bueno, pues la manera de utilizarlo es bastante sencilla. Lo único que tendríamos que hacer es colocar el smartwatch en esta posición y como veis, si estuviera el cable del puerto USB, del cargador USB, pues automáticamente se podría a cargar sin tener que enchufarlo a ningún sitio. En este caso, como no está todavía enchufado, bueno, pues no se ha puesto a cargar. Vamos a intentar arrancarlo por primera vez. Ya está arrancando, por lo menos tiene batería. Bien, estáis viendo la esfera que se ha iluminado en el proceso de carga. La verdad es que simula bastante bien el brillo. Ahora este es el otro tipo de Android Wear, probablemente. Porque se le ve más colorido. Efectivamente Android Wear. Y bueno, pues ya tenemos aquí el de este Moto 360. Vamos a hacer la configuración inicial y después, bueno, pues ya veremos qué tal se va comportando. En principio vamos a seleccionar el idioma. Como veis el panel es táctil y se reacciona sin ningún problema. Vamos a seleccionar el español de España, que lo tenemos aquí. Bueno, pues ahora nos informa de que debemos instalar Android Wear en nuestro smartphone. Bueno, como tenemos Android Wear instalado en el Z3 para controlar el smartwatch de LG, el LG G-Watch. Bueno, pues vamos a intentar configurarlo también en el Moto 360. Esto puede ser que, bueno, pues al estar los dispositivos, se peguen de leches entre ellos y sea imposible la tarea. Nosotros vamos a intentarlo y vamos a ver si lo encuentra. Vamos a ver. No recuerdo, lo teníamos por aquí. Android Wear. Vamos a ver si lo veis bien, porque está enfocado sobre el smartwatch, pero bueno, en la pantalla del Xperia Z3 nos aparecen dos dispositivos. El G-Watch de LG y el Moto 360. Bueno, vamos a seleccionar el Moto 360. Nos informa de que está conectado con el reloj. Y bueno, pues ahora mismo acaba de pedirnos el código de verificación, con lo cual acaban de sincronizarse. Vamos a asociar los dos. Autorizamos los dispositivos. Nos pide que esperemos un minuto. En el Z3 nos pone que ya está vinculado. Y nos sale, bueno, pues un pequeño tutorial del uso de Android Wear. Si nunca lo habéis visto, bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo funciona. Mientras tanto, el Moto 360, bueno, pues se sigue configurando, probablemente esté transfiriendo aplicaciones al smartwatch. Y ahora en breve, bueno, pues imaginamos que estará vinculado. Nosotros vamos a salir ya de este pequeño tutorial. En el Z3 nos sale un letrero de que si queremos instalar funciones adicionales. El Moto 360 ya nos informa de que está configurado. Y bueno, pues como estáis viendo, ya nos aparece la primera esfera del smartwatch. Vamos a darle un momento aquí al Z3. Porque, bueno, pues nos ha informado de que sería interesante que instalemos la aplicación Motorola Connect. Vamos a instalarla. Aceptamos los permisos. Nos fiemos de los chicos de Motorola. Y en principio son 14 megas y medio. Vamos a ver si acaban de descargarse. Mientras tanto, como estáis viendo el Motorola, bueno, pues está ahí con una esfera circular que emula a un reloj más clásico. Ahora mismo está activado por movimiento, como habéis visto. Y, bueno, pues ya se ha instalado la aplicación Motorola Connect. Que, bueno, pues intentaremos investigar un poco cómo funciona. Y ya en el análisis del Moto 360 os la enseñaremos más a fondo. Por ahora, os vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el smartwatch en sí. Y después entraremos más en profundidad con el software del smartphone. Bueno, antes de nada, comentaros que los smartwatches con Android Wear tienen dos modos de funcionamiento. Por un lado, podemos utilizarlos con pantalla apagada y que se encendería o bien cuando damos un toque en la misma. O bien cuando inclinamos el smartwatch para ver la hora. O bien pueden estar también con un modo de pantalla siempre encendida. Obviamente, este modo consumirá bastante más batería. En el caso del Moto 360, como todavía no lo hemos probado, nos podemos decir la autonomía de este modo. En el caso del G-Watch, deciros que aproximadamente tiene una autonomía de unas 24 horas siempre que esté en el modo de pantalla siempre activada. En el modo de pantalla apagada, bueno, pues aproximadamente hemos tenido algo más de 48 horas. O sea, algo más de dos días de funcionamiento. Pero bueno, vamos a probar el Motorola. Como veis, nos dice que le hicimos hacia arriba. Y nos da información, bueno, pues de los primeros pasos en el dispositivo. Vamos a enseñar un poquito cómo funcionan todas las tarjetas de Android Wear, que son muy similares, obviamente, a Google Now. Está hablando de cómo eliminarlas. Que, bueno, pues aparecerán cuando nos hagan falta. Aquí nos da más información de tarjetas, de la temperatura de las ciudades que tengamos seleccionadas. Del podómetro con los pasos que hayamos dado. Podemos quitarlos también en medio. Vamos a quitarlos también la temperatura. Que ahora mismo nos deja. Bueno, esto como estáis viendo es el polo eléctrico a varios días. Y en principio vamos a eliminar estas. Y ya lo tendríamos. Esta la eliminamos. Esta, a ver si nos deja del todo. Ya está entendido. Hemos visto cómo funciona. Ahora mismo esta tarjeta, la verdad es que no sé cuál es. A ver. Parecía como un termostato. Quizás sea para... Porque parecía una casa y un más y un menos. Y parecía un termostato. Quizás sea para los controladores remoto de dispositivos, por ejemplo, como los de Nest, que compró hace poco Google. Y que permiten controlar los termostatos de la temperatura de la casa. En este caso, bueno, pues vamos a eliminarlo, que es lo que nos pone. Y ahora ya, una vez hecho esto, pues si volvemos a tocar en la pantalla, nos aparece el típico cartel de Google para que hablemos y le pidamos algún comando. Aquí está entendiendo. De todas formas, siempre que esté encendida la pantalla principal, también nos entenderá los comandos. Para atenduar la pantalla, bueno, pues lo único que haríamos es ponerla encima. Y como veis, automáticamente se queda a oscuras. Ya, pues nos está informando de lo de atenduar la pantalla. Bueno, una vez tenemos esta pantalla, que es la que estáis viendo, pues podríamos acceder a los diferentes modos del SmartWatch. Normalmente, si pulsamos, nos saldría el modo de comando de voz. Y si desplazamos hacia arriba, nos aparecerán los menús. Aquí, bueno, pues podemos llegar a diferentes acciones, hacer diferentes acciones. Que, bueno, ya hemos visto en alguna ocasión. Pero, bueno, pues podemos ir desplazando, crear tareas, cómo llegar a un sitio, alarmas, ajustes del propio dispositivo, que se haría aquí. O bien iniciar los programas que están instalados y que estáis viendo, pues que nos aparecen aquí en esta pantalla. Esto, si habéis visto nuestro vídeo de la prueba del Wear Mini Launcher, y estamos viendo que, bueno, pues nos ha copiado todas las aplicaciones que teníamos instaladas en el G-Watch. Bueno, pues no las ha instalado también en el Motorola. Que, bueno, pues no está mal. A la hora de cambiar entre esferas que tengamos en el dispositivo, con mantener pulsado sobre la pantalla, automáticamente, pues como veis, nos salen las que tenemos disponibles. Por ejemplo, estas son con los planetas. Esta es la de Speed. Como veis, hay unas que son cuadradas. Bueno, aquí salen redondas, pero realmente eran cuadradas, que están pensadas para los SmartWatch con pantalla cuadrada. Y en este caso, para este que es circular, pues podríamos utilizar esta. Como veis, ocupa ahora mismo toda la pantalla de nuestro SmartWatch. Si tapamos la pantalla, automáticamente, pues ha desaparecido. Y, bueno, ya creemos que nos hemos extendido bastante. Tampoco queremos alargarnos mucho. Esto es un unboxing y una primera toma de contacto. Como primera impresión, bueno, pues la verdad, el acabado de hacer inoxyable de la caja, bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Pero lo que sí estamos notando ahora mismo, ahora que estamos trabajando con él, pues bueno, es que... Se calienta bastante, se ha calentado bastante el dispositivo. No sabemos si es porque, bueno, pues hemos estado atrasando con él. Pero la verdad es que ahora mismo está bastante caliente, cosa que no hemos notado con el, por ejemplo, con el G-Watch del LG. Pero bueno, todo esto ya os lo comentaremos más adelante. En estos días, bueno, iremos probando todo el tema de la autonomía, como funciona el sensor de ritmo cardíaco, el tema del podómetro, las notificaciones y, bueno, pues cuando podamos, os traemos ya el análisis completo de este Motorola Moto 360. Daros las gracias por estar ahí, como siempre, pediros que le deis al botón like si os ha gustado, que os suscribáis a nuestro canal y, sobre todo, también que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para ayudarnos a crecer un poquito más en esta comunidad. Como siempre, un saludo, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!